Si quiere comunicar con alguno de nuestros programas, hágalo a través de correo electrónico lorca arroba cadenacope.net o teléfono 968 46 0802 89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCA Deportes COPE Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para la actualidad deportiva de la comarca de Lorca en este 89.2 FM y 1215 de Onda Media donde estaremos con todos ustedes durante los próximos 15 minutos para llevarles la última hora a nivel deportivo Hoy en Clave de Fútbol seguiremos hablando del Lorca Atlético Seguiremos escuchando las opiniones que nos dejan diferentes jugadores del conjunto blanqueazul Desde hace varios días, recuerden, desde el pasado jueves les estamos indicando la evolución de lo que sucede en el seno del equipo Lorquino Cristóbal Sánchez Arcas indica a sus allegados que no quiere continuar con el club A los jugadores les dijo que perdonaran parte de sus envolumentos Algunos integrantes del plantel han intentado hablar con él Dicen que no pueden o directamente no llegan a un acuerdo Como es el caso de Nico que ayer escuchábamos aquí en COPE Lorca Hoy hablaremos con Manolo, el guardameta del conjunto blanqueazul que ya está en casa Está en Linares y queremos conocer cuál es su situación Al igual que escucharemos las declaraciones de Agustín Llamas El concejal de deportes que le hemos preguntado por la situación del conjunto blanqueazul Y nos ha dicho que piensa, que cree que Cristóbal Sánchez Arcas es una persona sensata Y al final hará lo correcto Hablaremos también de la olla Lorca Club de Fútbol El equipo azulón que regresa esta tarde a los entrenamientos Lo hará en el complejo deportivo de los Toyos Con las novedades de Sánchez y Rafa Soriano El medio centro y el delantero probarán con el resto de compañeros Después de estar varios días sin entrenar debido a problemas musculares Y cerraremos esta edición deportiva de hoy hablando de otros temas de interés Como puede ser el fútbol base, cursos organizados por la Concejalía de Deportes Del Consistorio Lorquino y Atletismo Diferentes resultados que nos deja esta especialidad para los equipos de Lorca Como es el caso del Helio Croca y el Mobile Sport Lorca De todo ello vamos a hablar aquí en estos 15 minutos Pequeño alto en el camino y hablamos de mucho deporte Este fin de semana doble tiempo de juego en el 1215 de Onda Media Copelorca Sábado desde las 7 de la tarde los de Sebas Jurado buscarán el pase a la gran final En su lucha por el ascenso a segunda división B Sigue en directo desde Valencia Catarroja Club de Fútbol La Olla Lorca Club de Fútbol Y el domingo a las 11 y media desde el Rubial de Águilas Águilas Fútbol Club Club Portugalete Los de Íñigo Sáenz quieren certificar su pase a la última ronda El mejor fútbol de la comarca en Copelorca Sábado desde las 7 y el domingo desde las 11 y media de la mañana Tiempo de juego Especial fase de ascenso Cope ¿Quién si no te lo va a contar? Tiendas Vets Garaje La Hoya Restaurante Miramar en Calabardina Y cervecería Javier Este viernes 8 de junio Apertura de Zona Ocio ¿Quieres un espacio reservado y privado para ti y tus amigos? ¿Quieres una zona recreativa donde pasarlo bien? ¿Quieres disfrutar de la mejor música? Zona Ocio es tu zona de moda Acércate con tus refrescos o cómpralos directamente en Zona Ocio Abierto desde este viernes en Autovía Lorca-Puertolumbrera Salida 583 Zona Ocio Ven a conocernos Comenzamos este espacio dedicado al deporte Y como hemos venido haciendo durante estos días Queremos seguir conociendo impresiones de diferentes futbolistas De la plantilla del Lorca Atlético Algunos ya están en casa Como es el caso del guardameta Manolo Rodríguez Manolo, buenas tardes, hombre Hola, buenas tardes Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cómo van las negociaciones con el presidente? Si es que las hay Bueno, la situación igual Yo me fui la semana pasada, el viernes Que tuve que dejar el piso Y nada, a día de hoy, si te soy sincero No tengo ninguna noticia del presidente Entonces la situación pues igual ¿Has logrado hablar con él? ¿O cuando hablaste con él ¿Qué fue lo que te comentó? Porque parece que lo que quiere es que conjuntamente Todos perdonéis una mensualidad Sí, bueno, yo la verdad que realmente Lo llamé bastantes veces Luego para la última hora de la tarea Me he cogido el teléfono Pero bueno, no me quiso atender Yo le hablé con mucho respeto Y él no me quiso atender Y dijo que Creo que quisiera decirle Que eso me dijera a Sergio Embarre Y nada, llame a Sergio Embarre Como secretario técnico Y pues sé mi situación Y ya está Y ya le comenté mis cosas Tu situación al igual que el resto de compañeros Habéis denunciado Salvo a Arón Que es el único que por ahora ha llegado a un acuerdo Sí, yo no sé Yo sé mi situación Mis compañeros algunas también la sé Pero vamos, yo sé Yo te puedo hablar por mí Yo ya te digo Yo estoy haciendo las cosas Todas las cosas legalmente Porque si no, por ejemplo Nosotros teníamos un plazo para denunciar Y si nos denunciamos Pues no cobramos Y entonces pues Yo tenía que meter mi denuncia Y claro, estamos a esta idea De que nos llame el presidente Para que si nos quiere pagar No nos quiere pagar Ya te digo La verdad que es una incertidumbre Porque no sabemos nada Bueno, tú has vuelto a Linares A tu ciudad natal Y bueno, trabajando un poquito En el negocio familiar, ¿no? Sí, ahora sí La verdad que ahora estoy trabajando Con mi padre en la panadería Y estoy dando en una mano Porque bueno Como las cosas vienen así Pues ya te digo Hay que sacar dinero de donde sea Y la verdad pues que la situación Que la gente no lo crea La situación es de bastante límite No sé, precisamente A los aficionados Que son quizás los que están En estos últimos días Un poquito más nerviosos Por también esa posibilidad O lo que va comentando Cristóbal a sus más allegados De que el equipo no continúa ¿Creéis que se resolverá El problema? ¿Dónde terminará todo esto? No sé, Coqui La verdad, sinceramente Pues esto va a tener muy incertidumbre Es una pena Porque este hombre Siempre ha sido Un hombre honrado Que no ha tenido ningún problema Pero no sé lo que le ha pasado Esperemos que entre en razón Y no sé No sé La verdad es que Tenemos que esperar unos días Para saber lo que pasa Pero ya te digo Por la afición Por las instalaciones que hay Por la ciudad Sería una pena Que se perdiera Se perdiera el equipo ¿Futuro para Manolo? ¿Estás viendo algo o no? Bueno, sí, hombre Hay cosillas Pero bueno Ya sabes tú Ahora mismo la cosa está muy parada Todavía están las liguillas jugándose Hay equipos todavía que lo han terminado Y bueno, ahora mismo Si te soy sincero Desconectando con la familia Los amigos Echar una mano a mi padre Y poco más Bueno Manolo Pues mucha suerte Y muchas gracias Por estar con nosotros en COPE Venga, pues un abrazo Gracias a ti Del 8 de junio Al 1 de julio Queremos vivirlo Juntos 16 equipos Y sobre todos Uno ¡Gol! Podemos volver a conseguirlo ¡Qué pedazo de chicharra Acaba de meter España! Queremos levantar La copa contigo Yo no sé lo que va a durar esto Pero es que hay que disfrutarlo Eurocopa 2012 Polonia y Ucrania Cadena COPE Y precisamente de esa situación De ese futuro Un tanto incierto Que se habrá con el Lorca Atlético Con esas declaraciones Que llegan por parte de los jugadores Y que llegan también Por las personas más allegadas A Cristóbal Sánchez Arcas Le hemos preguntado Al concejal de deportes Agustín Llamas Hablado con el presidente Le ha comentado algo Dice que no Que no ha tenido la oportunidad De hablar con Cristóbal Sánchez Arcas Pero seguro Está seguro De que al final Se impondrá el consenso A ver No he tenido oportunidad De hablar con Con Cristóbal Yo sé que Cristóbal Lo que está haciendo ahora Es barajar varias posibilidades Las posibilidades yo creo que Por todo son Son conocidas Yo estoy seguro Que haga lo que haga Cristóbal Entendiendo a Cristóbal Como una persona de De palabra Como un buen presidente Que lo ha sido En segunda En segunda B Y eso no ha sido Muy generalizado En este nivel De fútbol Yo estoy seguro De que Cristóbal Pensará lo que Lo que tenga que pensar Y al final Yo creo que Como persona sensata Que espero Que creo que lo es Pues va Va a tomar La mejor decisión Yo entiendo que Que los jugadores Tienen que cobrar Lo que Lo que se han ganado Trabajando Evidentemente Eso es algo Que no se puede negar Yo estoy seguro Que Cristóbal Bueno Pues hará un esfuerzo Más Aún si cabe Para que Bueno pues Terminar Con este proyecto De segunda B Porque ya Lorca Desciende a tercera Para terminar bien Que es Como ha ido todo el año La sensatez Dice que al final Se impondrá El edil de deportes Agustín de Llamas Pues esa es la última hora Del Lorca Atlético En cuanto a la última hora De la olla Lorca Clubes de Fútbol Les indicamos que esta tarde El equipo de Sebas Jurado Regresa a los entrenamientos Lo hará en el complejo deportivo De los Tollos Con dos novedades Sánchez y Rafa Soriano Dos hombres Que no pudieron estar En el partido de ida Que terminó con empate a cero Los dos por problemas musculares El pivote Murciano Sánchez No pudo jugar tampoco La vuelta de la primera eliminatoria Ante el Dieter Zafra Esta tarde probará Y si los resultados Son satisfactorios Se perfila Como uno de los titulares Y hombres Referencia del equipo Para el partido clave del sábado Ante el campeón Del grupo valenciano Recuerden un partido Que se jugará A las siete y media de la tarde En el Estadio Mundial 82 Será un estadio Donde pues Habrá ambiente De una auténtica caldera Habrá un ambientazo Y donde la olla Lorca Club de Fútbol No estará sola Hay varios aficionados Concretamente dos autocales Prácticamente llenos Que estarán arropando A los suyos En esas tierras valencianas Recuerden 696-05-7476 Ese es el número de teléfono Donde se pueden apuntar Todos los que estén interesados En viajar Con la olla Lorca Club de Fútbol El próximo sábado A presenciar el partido Ante el Catarroja El precio del autobús Es de 15 euros Con entrada incluida El precio de la entrada Es de 10 euros Y si alguno de ustedes Pues decide Quedarse en casa Quedarse en la playa Quedarse en Lorca Ya sabe 1215 de Onda Media Este fin de semana Doble tiempo de juego En el 1215 de Onda Media Cope Lorca Sábado Desde las 7 de la tarde Los de Sebas Jurado Buscarán el pase a la gran final En su lucha por el ascenso A segunda división B Sigue en directo Desde Valencia Catarroja Club de Fútbol La Olla Lorca Club de Fútbol Y el domingo A las 11 y media Desde el Rubial de Águilas Águilas Fútbol Club Club Portugalete Los de Íñigo Sáenz Quieren certificar su pase A la última ronda El mejor fútbol de la comarca En Cope Lorca Sábado desde las 7 Y el domingo Desde las 11 y media De la mañana Tiempo de juego Especial fase de ascenso Cope ¿Quién si no te lo va a contar? Patrocinan esta retransmisión Cash San Juan Restaurante Mar de Brasas Cafetería Milenio Tasca El Albero Y ALG Sistemas Un partido que pueden seguir En el 1215 de Onda Media Nos quedaba un apunte Relacionado con el Lorca Fútbol Base Hemos hablado con su presidente Con Antonio Sánchez Carrasco Nos ha hecho una pequeña valoración De lo que ha sido Esta temporada 2011 y 2012 Y también nos ha hablado Un poquito del futuro Vamos a dejar ese asunto En el tintero Lo vamos a dejar para mañana Porque vamos a finalizar Hablando de EBAFO La escuela de verano Que ya pues se han colocado Se ha puesto la oferta De las 220 plazas Para esa escuela de verano Que organiza La Concejalía de Deportes Del Ayuntamiento de Lorca Del 2 al 27 de julio De lunes a viernes De 10 de la mañana A una del mediodía De martes a viernes Se impartirán actividades Como tenis Actividades acuáticas Deportes colectivos Fútbol sala Baloncesto Balonmano Etcétera Y los lunes Se realizarán actividades En el medio natural Orientación Senderismo Y juegos de playa De todo ello Nos ha hablado El concejal de deportes Agustín Llamas Que desde el Ayuntamiento Que desde el Ayuntamiento De Lorca Hacemos Para anunciar Que el consistorio Vuelve a abrir Un año más El plazo de inscripción Para la ya Conocidísima Popular Escuela de verano Actividad física y ocio Popularmente llamada EBAFO Y que este Este año Contempla Un total De 220 plazas Unas 220 plazas Que se configuran De la siguiente manera A 110 Es decir El 50% De estas plazas Va destinado Al EBAFO Que todos los años Venimos realizando En la Torrecilla Y que como todos sabemos El año pasado No pudo realizarse Por el motivo De los seguimos Este EBAFO De la Torrecilla Va dirigido Va destinado A niños Con edades comprendidas Entre los 8 Y los 11 años Y luego El otro 50% De las plazas Otras 110 Plazas Se irá destinado Al EBAFO Que venimos realizando Año tras año En la instalación De los Álamos En este caso Para niños Con edades comprendidas Entre los 12 Y los 16 años Para más información Ya saben En la Casa del Deporte En el 968 46 61 30 Con este apunte Ponemos punto y final Y también indicándoles Que el próximo domingo Se disputa en Moscú El Campeonato de Europa De Mountain Bike Allí estarán Dos integrantes Del World Warfare Pro Racing Como son Carlos Coloma Y Sergio Mantecón Esta tarde A partir de las 7 y media Programa especial COPE Región de Murcia Dedicado A la Gala del Deporte De Murcia Donde se premiarán Varios deportistas Y personas De la actualidad Del mundo del deporte En la región De Murcia Y les será contado Aquí En el 1215 Onda Media 89.2 De FM Desde las 7 y media De la tarde Hasta entonces Que pasen Una feliz tarde ¡Suscríbete al canal!